Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos a este webinar. Les damos la bienvenida. Estamos aquí en Escuela Digital y vamos a comenzar con este webinar de cómo crear videos desde cero. Bueno, pues muchos de los alumnos aquí en Escuela Digital siempre llegan al curso de video con toda la intención de volverse youtubers o creadores de contenido. Y realmente con este nuevo contexto de la nueva normalidad, de todos los sucesos del año pasado, pues creo que todos nos volvimos youtubers o streamers, pues ahora sí que sin querer incluso. Ya toda esta cuestión del video, de comunicarnos a través de video, pues ya es algo más común para muchas profesiones y para muchos negocios, ya sea lo que vendas, vendas un servicio, vendas un producto, pues creo que ya todos estamos en este nuevo contexto de la comunicación visual y pues de crear precisamente cosas que sean atractivas para la gente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahorita, pues es básicamente parte de lo que nos han comentado los alumnos. Muchos de los alumnos, pues, ¿qué pasa? Llegan, obviamente todavía no tienen todo ese conocimiento, es la primera vez que se van acercando, pero lo que sí tienen, y también tenemos todos, pues es básicamente un smartphone. Y ya con este smartphone es la herramienta principal para ya en la actualidad realmente poder hacer buenos videos. Y ya tenemos el YouTube, que por ejemplo, también es una plataforma junto con otros medios. Tenemos esta cuestión de Zoom, donde ya podemos también crear estos contenidos y darlos a conocer. Y pues darle un impulso a lo que es nuestra carrera, nuestra marca personal, darle una nueva dimensión a nuestra tienda, a nuestro negocio, lo que tengamos, o todo lo que nosotros podamos ofrecerle a la gente. Y pues qué mejor que un video, ¿no? Y tenemos todas estas redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, que fue un boom ahorita toda esta cuestión del año pasado. Entonces, todo lo que nos comentan los alumnos de cómo empiezo, qué necesito, y básicamente toda esa motivación y esa estructura para ya poder ellos dar su primer paso, pues es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? De hecho, hoy nos acompaña el creador de contenidos, instructor aquí en la Escuela Digital ya desde hace varios años, Francisco Cerda. Francisco, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Bueno, pues gracias por acompañarnos. Le estaba comentando que precisamente es lo que vamos a ver en esto. Y bueno, tú has estado en las aulas por mucho tiempo, entonces tú ahorita nos vas a compartir experiencias que te han dado los alumnos. Una parte muy importante de todo esto es toda esta cuestión de inspiración, de motivación. Y ya cuando tenemos un método es más fácil tener todas estas cuestiones más en orden para empezar a dar nuestros primeros pasos, ¿no crees? ¿Cómo ves, Francisco? Sí, bueno, ahorita vamos a ver nada más romper algunas especies de mitos y dar tips para que puedan iniciar a hacer sus proyectos como ustedes quieran. Ok, perfecto. Pues bueno, les invitamos a que nos acompañen. Estamos a compartir todas estas cuestiones que son muchas inquietudes, muchos miedos, muchos mitos que tiene la gente sobre qué tan difícil es crear videos. Pero en realidad, pues es muy sencillo. Y ya Francisco nos va a decir. Y pues como les decíamos, ya todos estamos en eso. Y pues obviamente aquí en Escuela Digital siempre les queremos abrir un espacio para que se acerquen y nosotros poderlos ya a ya dar este proyecto que quizá lo han tenido por ahí detenido uno o dos años, que hasta ahora solo han visto que gente hace videos y dicen ¡Ay, pues a lo mejor un día yo lo haré! Bueno, pues no, ya es el momento, ya es la nueva realidad. Entonces, pues ya sin más, pues yo te cedo a la palabra a ti, Francisco, ¿vale? Ok, sí, bien, bueno, vamos. Muchas gracias, pues qué cosa. Bueno, aquí estamos, ¿vale? Compártenos, Francisco. Bueno, ya vamos a iniciar de una vez. Ya saben cómo me llamo, ya saben que ando por acá dando clases. Bien, bueno, esto ya lo explicó mi compañero Ponciano, de porque es bueno que os acompañen, que vamos a ver y demás. Y bueno, lo primero que siempre preguntan la mayoría de las personas es si es muy complicado comenzar, empezar a hacer videos. La verdad es que no, es bastante sencillo. Sencillo, por lo regular piensan que se necesitan años de experiencia, años de estudio para poder hacer un video y pues no. Bueno, o sea, yo estudio ilustración, apenas acabo de empezar a estudiar ilustración para cómics. Y si algo me he dado cuenta es de que teniendo las bases, teniendo las bases, buenas bases, puedes hacer lo que sea. Y sobre todo también tener demasiadas referencias. Todo lo que sea diseño, o sea, diseño, video, ilustración, diseño corporativo, diseño publicitario, siempre necesitamos referencias. Es una, como decirlo, es una rama muy creativa. Entonces, siempre se va a necesitar que tengas una referencia de qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, en la ilustración, digamos, yo quiero hacer cómics, pero no veo cómics. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo son los colores, cómo son las líneas, cómo todo? Entonces, en los videos es lo mismo. Si yo quiero hacer cine, o quiero hacer un spot, o quiero hacer un blog, o quiero hacer gameplay para videojuegos, ¿cómo voy a saber qué estilo quiero? si no sé qué estilos hay, o en dónde me puedo basar. Entonces, siempre, siempre tengan referencias, siempre consuman lo que ustedes, el estilo que ustedes quieran tener. Ya después de eso, obviamente, sin cumplir el estilo de otra persona, pueden crear algo nuevo. Tampoco intenten encontrar así como el hilo negro, porque somos un buen en el planeta. Entonces, lo que nosotros ya pensamos, ya alguien ya lo pensó. Entonces, un maestro, la universidad siempre me decía que las cosas nuevas salen cuando combinamos cosas. O sea, podemos combinar el estilo de una persona con nuestro estilo, o nuestro carisma, o el punto que ustedes quieran, y van a poder crear algo totalmente diferente. También, lo importante es sintetizar la idea. No sean tan generales. Como dato personal, yo intenté ser youtuber cuando recién empezaba YouTube. O sea, empezaban gente como FGlobo, Lígito Comunica, todos ellos. Whatever, tomorrow, bla, bla. Entonces, yo cuando empecé, era muy general. El canal era muy general. El contenido era muy general. Entonces, mejor, siéntense en una sola idea. Siéntense en la esencia que quieran hacer, en el estilo. Y, bueno, o sea, si se equivocan, no pasa nada. O sea, no tengan miedo. O sea, nadie nace sabiendo y conforme vayan equivocándose, conforme vayan teniendo la retroalimentación de la poca gente, si tengan cinco o cuatro gentes que ven el video, o ya sea blog, spot, o sea, con eso van a ir evolucionando. En cuanto a su equipo, es cierto, tienen que aprender a lidiar con los tipos de personas, no solo con los tipos de personas con los que van a trabajar. Si bien pueden trabajar ustedes solos, cuando yo hice videos, yo empecé totalmente solo. No tenía quien me sostuviera el micrófono. Bueno, no me llamaba la cámara. No necesitaba, bueno, no tenía quien me diera tal vez el guión o algo por el estilo. Pueden empezar ustedes solos. Como dato, digamos, no sé si ubican al Fede de Lobos, que para mí es muy bueno. Es un youtuber que empezó solo. Sí tuvo un grupo, pero empezó solo. Él solo ponía su cámara y se grababa como blogs de videojuegos y demás. Entonces, ya ahorita, ya que lleva años en el medio, ya tiene todo un equipo detrás, ya tiene oficinas en su casa donde le escriben el guión, donde le editan, donde le animan, donde todo, ¿no? Porque él mismo lo ha dicho. Entonces, no tengan miedo de empezar solos. Se siente, igual se siente como extraño, como con una inseguridad de, ah, no, es que ¿cómo voy a empezar solo? Pues no importa. O sea, hay mucha gente que empezó haciendo sus cortometrajes. De hecho, inclusive hay un juego que es muy bueno, en un poco lo que se llama, es un juego de miedo, pero no lo que se llama, que la persona programó, animó y desarrolló solo. Entonces, no tengan miedo en empezar pues solos. Y también, en cuanto a lidar con personas, sería en la parte de críticas. Toda crítica es buena. O sea, tómenlo así de, ah, ok, te faltó esto y el otro, ok, perfecto, eso les va a ayudar a crecer. Y, obviamente, tener mucho mejor calidad en sus videos. En cuanto a su presupuesto, ahorita, pues, el tema de pandemia, pues, no nos permite, digamos, como gastar demasiado o invertir. No me gusta decirle gasto, sino inversión. Este, porque, pues, cambia la mentalidad, ¿no? Si decimos que es un gasto, estamos pensando que es algo que no nos va a regresar dinero. Y no, el punto es que nos regrese, el punto es que eso atraiga gente, ya sea nuestro negocio, nuestro canal, para, para decir, patrocinios, o ya sea corto, para poder, igual que sea patrocinado o que sea, este, pues, reconocido por algunas empresas de cine para que nos compren el corto o nos contraten, ¿no? Entonces, le prefiero llamar la inversión. Podemos adaptarlo en caso de Chroma Key, en caso de Chroma Key, si no sé si es como aquí, es la pantalla, vamos a pantalla verde, en caso de pantalla verde, en caso de cámaras, en caso de, inclusive de micrófonos, en caso de capturadoras de audio y en caso de, de luces, la verdad es que hay formas de poder hacerlo de manera, casera, sin tener un equipo de 40 mil, 30 mil pesos, ¿no? Que, obviamente, es lo que todo el mundo ve, ¿no? O sea, de repente vemos gente que, ah, no, sí, este, yo tengo un reel, un reel es que pones en la cámara, y tiene como un slide, tiene como unas vías para que puedas mover la cámara y hagas un tracking. Obviamente eso no lo podemos adquirir, pero se puede hacer. Yo he visto gente que lo hace con tubos de PVC. Entonces, pues, este, de que se puede, se puede, solo hace falta, pues, básicamente las, las ganas. ¿Es difícil organizar todo el trabajo que se requiere? No, la verdad es que no, no es este, no es difícil organizarlo, más bien organizar sus tiempos y hacer un guión. De verdad, yo de lo personal que les puedo decir y porque en mi universidad hacíamos algo llamado simuladores, la verdad es que lo que les puedo decir es que una buena preparación le va a ayudar a que la edición, o sea, la postproducción y todo, la distribución sea mucho más sencilla. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ya va todo sintetizado y vas directamente al punto. Inclusive para, no solo para guiones como para cortometrajes o para spots de TV se necesitan guiones. O sea, también para hacer tu blog de que quieres hablar, no sé, de estilos de vida de México, ¿no? O quieres hablar de, no sé, cualquier tema que se te ocurra, ¿no? Se te ocurra otra cosa más que eso. O no sé, de videojuegos o de teatro o de qué comida es mejor, no sé. Necesitas un guión. Entonces, puede ser una historia, puede ser una anécdota o puede ser simplemente lo que tú sepas sobre la comida, sobre los estilos de vida o lo que ustedes quieran replicar. Eso es para que ustedes tengan mejor organizado el tiempo, cuánto va a durar el video, para que el video no dure 40 a un minuto, digo, 40 a una hora y sea directamente al punto. Ajá. Escribir guión no es tan difícil, no necesitan hacer guiones ni técnicos ni literarios, nada por el estilo, con que esté bien redactado y demás. Está súper bien. Para un spot de TV, pues también, o sea, tienen que decidir, por ejemplo, cuánto va a durar el spot, ¿no? Si quieren que dure un minuto, 30 segundos, dos minutos, ya ustedes van diciendo y eso les va, ese tiempo se los va a decidir el guión. Ajá. Ok, en cuanto a personajes, el personaje, sí, depende, ustedes pueden crear un personaje o no. Dado caso, hay personas que hacen personajes, inclusive los youtubers de hoy en día hacen personajes, por ejemplo, no se me ocurre, por ejemplo, el whatever, ¿no? O el fede lobo, regresemos, son personajes. O, por ejemplo, yo tengo un amigo que hace gameplays para Gears of War y lo que pasa es de que el chavo es muy extrovertido en los videos, es muy ¡ah, hola, ¿cómo están? ¿qué onda, gente? Totalmente, ¿no? Así, y cuando lo conoces en la vida real y es como de ¡ah, oye, ¿cómo estás? ¿qué onda? Y lo piensas que es igual de extrovertido y no, o sea, el men es súper introvertido, súper serio, se llama Carlos Egeo. Entonces, este, es muy gracioso porque él me dice soy un personaje, o sea, es totalmente diferente a como yo me desenvuelvo a través de una cámara, a través de los, a través de, de mi chat de streams, a través de mis videos de YouTube, en Twitch y demás, a como realmente soy en realidad, ¿no? Entonces, ustedes también pueden crear un personaje, un personaje, ¿de qué sirve? Lo que hace el personaje es que engancha a la gente, el personaje lo que hace es que hace que la gente se identifique contigo o con el personaje que estás creando. Entonces, esto funciona tanto para un expo de TV, para tu negocio, si tu negocio es de, del pan, ¿no? Vas a vender pan, tienes una panadería. ¿Qué personaje puedes crear? No sé, no sé, que el personaje sea un bolillo o un pan de dulce o digamos, estamos en noviembre, es un pan de muerto. Personalizas el pan de muerto, lo ilustras y demás, le pones una figura humana, una figura humana, recuerden que una figura humana, humanizar las cosas, no vayamos tan lejos, está Disney, humanizar las cosas, tanto animales como objetos, va a hacer que se identifiquen con nosotros. Ajá, entonces, este, no, no teman en hacer las cosas, eso va a ayudar mucho a sus spots, pueden hacer de enemigo, no sé, el hambre con el pan, una panadería, ¿no? Pueden hacer de enemigo la limpieza, digamos, no vayamos tan lejos con el maestro limpio, que ya no he visto el maestro limpio en los comerciales, este, el enemigo era la sociedad o el pato purífico, el enemigo era, este, que se ensucie el baño, entonces, a eso me refiero con, a eso me refiero con, este, con que ustedes pueden poner, pueden jugar con el guión, pueden jugar con los personajes, no está limitado que solamente sea cine, sea, eh, cortometrajes, que ustedes pueden usar el personaje como ustedes quieran, les digo, entonces, este, solo falta que lo escriban bien y, tan, tan, eh, en cuanto al antagonista, les digo, puede ser el, pueden ser un, este, puede ser la sociedad, puede ser el hambre, el punto es que hay un desarrollo, pueden desarrollar una historia en tres minutos, eh, como referencia, puede, ver a, oh, la de Disney, la película, oh, la del niño, explorador, eh, pueden verla, eh, es una, a mí me la dejaron como referencia a la universidad, porque, Disney, es tan capaz que te deja, en claro, una historia en tres minutos, entonces, obviamente no somos de Ines, obvio no, pero, eh, para que vean que ustedes pueden contar una historia en un minuto, o en treinta segundos, eh, agarren de, agarren de referencias, Pato Purific, ¿no? Que, ahí me acuerdo que el comercial decía, este, en un universo muy lejano, referencia a Star Wars, eh, hay una zona en la que está muy sucia, y llega el pato y dice, no, no está muy sucia, no es dramático, con el nuevo Pato Purific puedes, la, entonces, ya, te contó una historia en, diez segundos, entonces, ustedes pueden hacer eso, no es tan, no se, no necesitan así, ser así, súper, mega, escritores, y no, 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 se puede, se puede, se puede usar para cualquier cosa, y también, visualicen lo que escriben, eh, ayuda mucho a visualizar lo que ustedes quieran hacer, si ustedes tienen acá arriba, lo pueden plasmar, a veces es complicado, pero con práctica, jala, o sea, de que se puede, se puede, entonces, visualicen como, como va a ser el spot, como va a ser el blog, como todo, y eso lo van a poder llevar a cabo sin problema, y, bien, bueno, eh, ok, bien, etapas para organizarse, esto si no lo podemos saltar, lamentablemente, hay procesos, eh, mi mayor referencia, en cuanto a procesos, eh, para que ustedes más o menos como que lo entiendan, es, eh, en el dibujo, por ejemplo, no puedo yo pasar a dibujar, eh, luego, luego ya la ropa, si primero no hago la persona, pues sí, prácticamente sin ropa, desnuda, ¿no? ¿por qué? porque necesito la primera, primero la figura humana, y después le voy agregando cosas, entonces, en el dibujo primero también se hace el esqueleto, simplificado, obvio, después se le meten los músculos, después se le mete la piel, después se le mete, eh, todo lo demás, se le mete ya la ropa, entonces, en el video, es lo mismo, tenemos que es la preproducción, ¿qué equipo tienes? o sea, técnico, ¿no? ¿cuántas cámaras tenemos? ¿cuántos micrófonos tenemos? ¿no tiene micrófonos? no hay ningún problema, pueden usar el teléfono, si ustedes gustan, pueden usarlo, tal vez una muy buena capturadora de audio, como tip, nunca usen el audio de la cámara, eso sí es fundamental, no lo usen, porque el audio ambiental de la cámara, se escucha todo, porque es un audio ambiental, es mucho, y estos, como están hechos para que podamos nosotros hablar, por teléfono, obvio, o mandar mensajes de voz, el micrófono es más chico, o sea, el rango de, que capta es más chico, de mediano, también, es cuántos actores tenemos, o si solamente son ustedes, ningún problema, pero si llegamos, si tienen dos, tres personajes, que son los tres mismos, que solamente puede ser ponerse un bigote, o ponerse una peluca, cuenta como actores, entonces también, para que los organice, ¿cuánto pueden grabar? eso es fundamental, si van a grabar afuera, o sea, en la calle, que ahorita no es recomendable, pero con todas las medidas sanitarias, pueden hacerlo, pues si necesitan, la luz del sol, entonces tienen que cuidar mucho las luces, yo no les recomiendo grabar en la noche, dejos de por otra cosa, sino porque, se llega a ver un poco de ruido, o sea, granulado, como con puntitos, y no han llegado a ver, el audio, digo, el audio, el video, y obviamente preparar su guión técnico, no solamente pasa esto en la preproducción, también hay una ayuda y de ideas, que es, por ejemplo, de qué se va a tratar, qué guión va a ser, cuánto va a durar, si el estilo va a ser de terror, si el estilo va a ser, este, cómico, si el estilo va a ser informativo, si el estilo, si el estilo inclusive puede ser político, no sé, vean lo de, igual no a muchos les gusta, pero vean el pulso de la república, ¿no? es de Chumel, entonces, o sea, puede ser una lluvia de ideas, que anoten en un cuaderno, servilleta, pizarro en la pared, la mano, donde quieran, también se hacen preproducción, preproducción es, cómo se va a desarrollar, qué es lo que vamos a hacer, cuándo, cómo, y en dónde, ajá, este, obviamente ya pasamos a la parte de la producción, depende mucho que ya tengamos ahí ya nuestro guión, es obviamente como que dice aquí, seguir el guión técnico, preparar las locaciones, en cuanto a locaciones, pues les digo, si van a grabar en la parte de afuera, o sea, en el exterior, pues necesitan luz, aprovechar la luz del sol, si van a usar un espacio, como aquí, o una casa, o un cuarto, adaptar obviamente las condiciones, para que tengan una mejor calidad de ambientación, o sea, luz y audio, y aprovechar el tiempo de los actores, pues de los actores, o aprovechar el tiempo de ustedes, que se hicieron, no sé, un tiempo de, digamos, no sé, les podría decir una hora, pero puede llegar a pasar que una hora es muy poco tiempo, se los digo, de verdad, por experiencia, uno dice, en una hora grabo, y no es cierto, no grabas en una hora, ¿por qué? Porque puede llegar a que te trabes, puede llegar a pasar que, no sé, que, este, que hay algún problema técnico, que la, que de repente, la cámara se quedó sin pila, que no te has enfocado bien, que de repente ladró un perro, o que te tocaron el timbre, o que pasó, eso siempre, eso siempre pasa, cuando estás grabando, que pasó el camión de la basura, que pasó la patrulla, y lo hizo cuic, cuic, con la torreta, que pasó, no falta el que pasa revolucionando el coche, o que pasa el camión, entonces, o sea, yo les puedo decir, no, 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 ahora graban, no, o sea, pueden pasar muchísimas cosas, entonces, pues, hagan un colchón como de una, dos, tres, inclusive, cuatro, cinco horas, de colchón, para que ustedes lleguen, ah, ok, bueno, pues ya ha salido bien, hice como cuatro, cinco tomas, de lo que sea, o sea, no importa si es cortometraje, es potom no, este, el que digan, ya hice cuatro, cinco, seis tomas, y está perfecto, no, me gustó, ya las vi, ya las chequé, perfecto, me gustó, ya no voy a grabar nada más, y todo, ¿por qué? Porque después vamos a pasar a la postproducción, entonces, o por ejemplo, no sé, puede llegar a pasar que les falte un material, o que el croma aquí no, no funcione, o rebota mucho la luz, x, 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 entonces, entonces eso también, eso se ve en la producción, ajá, él, él es el desarrollo, ajá, entonces quedamos, la preproducción, es cómo lo vamos a hacer, dónde, cuándo, y la producción es que ya no estamos haciendo, se le conoce también, cosas de cine como rodaje, ¿no? ya después que tengamos todo eso, checamos el video, siempre como tip, chequen sus videos, antes de decir, ya acabé, porque puede llegar a pasar que el labio no se escucha bien, o el entrelazado de la memoria, o sea, cómo se guarda el video en la memoria, de su teléfono, o en su memoria USB, o donde lo hayan puesto para grabarse, puede llegar a que esté mal, entonces siempre chequenlo, siempre, 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 agarren la cámara, y digan, ok, sí, grabé esto, ok, ya vi, me gustó cómo se escucha, me gustó cómo me veo, está bien enfocado, está chido, cámara, va, ya, a lo que sigue, qué es lo que sigue, la postproducción, que aquí es la edición, selección de tomas, montajes, inconexión de audio, efectos, colección de color, sonido, composiciones, todo eso, ok, bien, qué es esto, la postproducción es donde nace la magia, la, la postproducción es donde ustedes crean totalmente un universo, digamos, no sé si, si les gusta, ok, digamos, no sé, Avengers, ¿no? O sea, los actores hacen su trabajo, en, en actuar, o hablar, decir los diálogos, pero la postproducción es donde les dan el mundo, les dan el universo, donde ellos, donde ellos están actuando, por así decirlo, en un spot es lo mismo, tú creaste un universo, en el que el pan, de muerto, era el héroe del día, por salvarle el hambre a una persona que fue a comprar pan, entonces, o sea, tú creas un universo ahí, ajá, es, pero si no animas al pan de muerto, pues, la magia se rompe, ¿no? O sea, ya no tienes como que, ya no entiendes creando esa ilusión de realidad, eh, para el pan de muerto, si me voy a entender, entonces, o sea, la postproducción es donde, donde nace la magia, donde crean ustedes las cosas, de nada sirve la reproducción, sin la post, no se crea la magia, ajá, que es con la edición, y eligen las tomas, eligen las tomas, eligen las tomas que ustedes sientan que son las mejores, eh, pueden pedir opinión, pero cada uno tenemos un enfoque y una opinión diferente, entonces, mmm, ustedes quédense con las tomas que ustedes sientan que son las mejores, ajá, y obviamente chequenlas también, porque puede ser que sea la mejor, pero puede ser que está mal grabada, esté desenfocado, o te da, te pega mucho la luz, entonces, o puede ser que haya un ruido, entonces, pues, ya no es una buena toma, ¿no? Ya tienes que ocupar otra. En cuanto a sincronización de audio, eh, se hacen con, con diferentes programas, se hacen con Premiere, y con After Effects, bueno, After Effects es, eh, para dar los efectos especiales, y para dar correciones de color, y demás, y composiciones. Eh, en Premiere se hace lo que es la sincronización, la edición, cortes, el cine de tomas, todo eso, ajá, entonces, recapitulemos, preproducción es, ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿y qué vamos a hacer? Producción es, seguir los lineamientos de la preproducción, es que ya lo estamos haciendo, se está rodando, y, este, ya está todo listo para grabar, ajá, ya vamos a grabar, o ya están grabando. Postproducción es, ya grabé, ahora voy a unir todos esos elementos, en una sola, en un solo producto, que me va a crear un videoclip, ajá, y eso es lo que va a ocasionar, que tenga más ventas, o que tenga más visualizaciones, o, eh, que atraiga más gente, ¿no? Eso es, eso es, eso sí tienen que hacerlo, tal cual, pre, pro, y post, eso sí no se lo pueden, no se lo pueden saltar, no pueden decir, primero la post, es imposible, producción, preproducción, no, o producción, de verdad, se los recomiendo, producción, después pre, después post, no es recomendable, para nada, van a, van a llorar lágrimas de sangre, se los juro, en la escuela, nos pasaba eso, nos saltábamos la reproducción, porque procrastinábamos demasiado, era producción, después post, y después preproducción, y ya valió mal, o sea, ya, o sea, ya no hicimos nada, ya no, ya no pusimos, este, lo que nos faltaba del guión, no seguimos el guión, ya, todo se fue, eh, al caño, y todo salió mal, entonces, por eso es primero preproducción, producción, y post, si seguimos esos, esos procesos, tal cual, va a salir súper bien, de verdad, eso, es garantizado, bien, eh, se requiere mucho, 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 este, mucho gasto, la verdad, y gente, la verdad es que no, como les había dicho al principio, pueden iniciar ustedes solos, eh, muchos, muchos inician así, ahorita con la pandemia, se inician así, o sea, eh, ya que no podemos tener mucha gente aquí adentro, eh, pues, o sea, en un espacio cerrado, pues, por, por la cuestión de esta enfermedad horrible, eh, este, iniciar nosotros solos, por ejemplo, como ya ahorita, todos, todos tenemos una cámara en los teléfonos, todos tenemos, eh, una webcam, como aquí, eh, entonces, por ejemplo, ahorita no tengo que estar como, hace décadas que alguien me esté grabando, tenga un teleprompter enfrente, y, eh, como alguien que esté iluminándome todo el tiempo, ¿no? El de la iluminación, este, puedo estar yo solo, solo prendo mi luz, tengo micrófono, y tengo la cámara, la verdad es que es muy sencillo, puedes hacerlo tú solito, ya sea corto, ya sea spot, o ya sea, este, un blog, como ustedes prefieran, lo que ustedes quieran hacer, lo que sea, pueden hacerlo solos, no hay en serio tanta gente, a menos de que sea un proyecto demasiado grande, por ejemplo, necesitas, eh, no sé, un corto, tipo fragmentado, no sé si lo han visto, eh, y de repente, pues si necesitas que, o sea, el actor está haciendo su chamba, está, está actuando, ajá, haciendo su trabajo, pero de repente necesitas dos tomas, uno que esté de espaldas, y uno que esté contra picado, enfrente de él, ok, pues sí, ahí sí, ahí sí necesitas otra gente, que tenga otra cámara, que esté del otro lado, para que, eh, no tengas que decirle, ok, corte, quédate ahí, no te muevas, verá, yo me pongo acá, o sea, para que no te compliques tanto, ahí sí necesitas más gente, necesitas más manos, eh, pero por, inicialmente, puedes iniciar tu chamba, o sea, no tienes, eh, ningún problema, eh, sí, aquí dice que el director, productor, futuro, editor, todo puedes hacer, todo puedes hacerlo tú, eh, yo fui a una, hace antes de todo esto, de la pandemia, fui a ver una película japonesa, eh, muy buena la película, era de samuráis, muy, muy, muy buena, es que me encanta todo eso, de samuráis, en el que esa, ese señor, era ese señor, o sea, quien dirigió, editó, fotografió, y actuó en la misma película, era el que, era el que tuvo la idea, o sea, él hizo todo, o sea, él actuó, él era el protagonista, él editó, él puso los efectos, él distribuyó, y hizo todo, o sea, fue como devórale, o sea, no hay pretextos, de que se puede, se puede, no importa, entonces, pues les digo, pueden decirlo ustedes, no hay ningún inconveniente, solo lo que hace falta, pues básicamente, son las de dos. Ok, ¿es difícil grabar, un buen video con celular? No, hay cortometrajes, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay cortometrajes, este, que fueron hechos con un iPhone, no un iPhone de las de ahorita, esto tiene ya décadas, es un, era un iPhone que ahorita ya es viejo, y la verdad quedó bastante bien, o sea, increíble, la verdad, ni, ni se notaba que era hecho, que era hecho con un teléfono, ahorita los teléfonos, nuestra ventaja de los teléfonos, es que, eh, tienen, tienen una cámara semi profesional, o por ejemplo, hay algunos como los Motorola, que ya, este, cuentan con cámaras, este, o con lentes profesionales, o sea, no sé si los han visto, que tienen aquí, como una, una unita, y le pones la carcasa, le pones el lente que tú quieras, y a grabar, y graba como si fuera una, una cámara profesional, no profesional, como una Panasonic, Blackmagic, Sony, no a ese nivel, pero, la verdad, te lo da bastante, te da una calidad bastante buena, ahora, eh, tengan en cuenta que esto, esto, o sea, lo que es esto, la computadora, el micrófono, todo es, son herramientas, ustedes pueden tener el mejor equipo, pueden tener, un equipo de, super caro, eh, una Blackmagic, una Panasonic, una Sony, o sea, esas que van acá al hombro, pero, si, su mensaje, o algo por el estilo, no está bien definido, no importa, o sea, no, no se va a lograr, el cometido que ustedes tienen, no se va a lograr la meta, inclusive, puedes tener un teléfono, pero si, sigues la reproducción, la producción, la post, tienes el guión, y todo bien, o sea, y tienes, la idea, eh, directamente al punto, todo va a ser súper bien, aunque lo hayas grabado con un teléfono, yo, tuve, un, un, un alumno, eh, yo tuve un alumno, se me olvidó el nombre, ayer no me acordé el nombre, pero ya no, este, que, si esto lo veo, ojalá, te llegue chido, ese fue el año pasado, bueno, antepasado, fue en 2019, que, él llegó, a editar, eh, con su teléfono, literalmente, o sea, llegó con su teléfono, era un, Samsung, si mal no recuerdo, era de gama alta, obvio, pero, eh, él editó con su teléfono, él hizo un cortometraje, vendió hasta el perro, vendió hasta el perro, vendió la casa, vendió su coche, así, así, como esa comercial de, de, de modelo, este, que dice, vendiste todo, para que esa historia pudiera ser contada, ese chavo lo hizo, o sea, Larry fue en grande, se aventó, y editaba en su teléfono, hicimos una apuesta, eh, en todo el salón, de que, obviamente, iba a ocupar el programa que estábamos viendo, o sea, que es a dos premier, y, este, le dije, bueno, vamos a hacer una, vamos a hacer una, una, una apuesta, vamos a hacer una entrevista, todo lo que has visto, para que lo hagas en la dos premier, lo vas a hacer tú en tu teléfono, él editaba con el programa de PowerDirector, que es gratuito, este, editó en eso, y fue impresionante, porque hasta pudo renderizar, renderizar, y es como le sacas el video, del programa, o sea, ya se hizo un clip, o sea, pudo renderizar en su teléfono, así su teléfono, estaba súper, mega caliente, yo pensé que iba a explotar, pero lo hizo, lo logró, con una calidad súper buena, y editó súper bien, o sea, y yo le dije, órale, cuánto tiempo llevas editando, me dijo, hasta que yo aquí edité mi corto, y fue como de, wow, le digo, ¿no tienes laptop? ¿no tienes una máquina? me dijo, no, solo me alcanzó para, para este, para el teléfono, porque yo grabo con el teléfono, y edito con el teléfono, fue como de, o sea, me impresionó mucho, porque yo en ese entonces, no tenía, una, una buena, este, opinión sobre grabar con el teléfono, no, pero después de que lo vi, y vi la calidad que sacó, dije, wow, dije, no, la verdad es que, no hay pretextos de que no puedo, no tengo la máquina, no tengo el micrófono, no, o sea, ese chavo lo hizo, hizo su corto, y, o sea, en todas las grandes, y me envió a, a participar en, en festival de, de Morelia, entonces, pues, la verdad no sé cómo lo fue, es porque ya, le había ido chido, pero pues, este, o sea, no hay pretextos, o sea, pueden tener un estalizador, un tripié, un self stick, pueden tenerlo, o pueden simplemente poner su celular, así, o sea, ponerlo en unos libros, que lo aguanten, que funcionen como tripié, y grabarse, no hay ningún problema, o si tienen, ya ustedes cuentan con una cámara, no importa si es red, no importa si es de CLR, no importa, y pueden, igual pueden ponerlo, sobre unos libros, o sobre la silla, vuelcan a la silla, la ponen, y ya se graban, yo así la hacía antes, ponía unos libros, y ponía mi cámara, y ya me grababa, este, o si con el teléfono, igual, no hay ningún problema, les digo, o sea, hoy en día tenemos, demasiadas facilidades, cámaras audio, están ya en nuestro diario, ya no es como que necesito, alguna cámara, porque mi teléfono, es un tabique gigante, entonces, pues no, o sea, ya todos tienen, ya todo lo tenemos, integrado aquí, en estas cositas, por ejemplo, mi teléfono, es de gama baja, es un Huawei, si no recuerdo, que dice, es un, 10, late 10, el teléfono, la verdad, es que graba, increíble, con este he tomado, algunas fotos, con este he grabado, algunas cosas, y la verdad, no le pide nada, a la cámara Canon, que tenga en mi casa, la verdad, es que es muy bueno, y es un, es un teléfono ya viejo, es un teléfono del 2000, si mal no recuerdo, por ahí del 2018, ya es viejo, bastante viejo, ya pasa a ser de gama baja, el teléfono, y si ustedes, si ustedes tienen un, uno de gama media, de esta generación, está súper bien, tienen todo, entonces, este, la verdad, es que no necesitan, tanta, tanta, este, tanta alta tecnología, para poder hacer sus videos, ahora, las luces, luces, ok, si llevamos a la luz del sol, perfecto, yo tuve una alumna, que, quiso grabar, un chroma key, para donarlo a la escuela, para que los demás alumnos, pudieran aprender, y, me di cuenta, que, salió bastante bien, el chroma key, y le dije, porque no hacía sombras, y le dije, oye, con qué grabaste, me dijo, ah, grabé con la luz del sol, o sea, lo que hizo, fue abrir una ventana, y grabarse, se grabó las 12 del día, y quedó bastante bien, la luz bastante uniforme, ella no se veía, mal, o sea, en cuanto a, al rostro, y nada, las luces se veía bastante bien, o sea, solo la luz del sol, o si ustedes van a grabar, para afuera, igual, aprovechen muchísimo, la luz del sol, no graben la noche, ahora, ¿por qué no graben la noche? Porque, aunque digan, es que la luz de la calle, sí me ilumina, recuerden, que sus ojos, se adaptan, sus ojos, son capaces de adaptarse, nuestros ojos, son capaces de adaptarse, a la luz, entonces, podemos ver bien, con las luces, que da la calle, y decimos, sí se ve, pero cuando abrimos, nuestra cámara, se ve, mal, se ve muy oscuro, porque la cámara, no puede adaptarse, a cómo nos, a cómo ven nuestros ojos, sí podemos moverle, lo que es el ISO, lo que es el diafragma, sí podemos moverselo, pero no se va a ver tan bien, eso depende del sensor de imagen, de tu cámara, entonces, yo les recomiendo, que no graben en la noche, a menos de que tengan, una cámara, super pro, sí, si no, les recomiendo mejor, por qué no, solo cuiden mucho su luz, ahora si van a usar, la luz del sol, si van a hacer, un espacio cerrado, o van a usar, Chrome aquí, que por lo regular, mucha gente, llega queriendo, este, saber usar Chrome aquí, pero me dicen, ¿qué crees? No tengo yo, no tengo yo, una buena luz, y pues la verdad, es que vi en Mercado Libre, o vi en Amazon, que las luces están, super caras, y sí, las luces de fotografía, con filtros, están carísimos, pero ustedes, pueden resolverlo, de la siguiente manera, yo tengo un amigo, que hace otro, aparte de Carlos, que hace streams, entonces, lo que es, lo que se me hizo, es, adaptar, unas cajas, de, de lo que le llegaba, de Amazon, de Mercado Libre, o cajas de huevo, chiquititas, como ese tamaño, más o menos, o sea, el tamaño de una caja, así, chiquitita, lo que hizo fue, hacerlas, como una luz, de fotografía, como hizo eso, ok, lo que hizo fue, hacer las cajas, de este tamaño, nada más, es que, mientras el ejemplo, unas cajas de este tamaño, usó, un foco, de 200 watts, LED, de luz fría, luz fría, ¿por qué? ¿por qué? porque si es este, de lo, de las bombillas convencionales, acuérdense que se calientan, y pueden ocasionar un accidente, entonces, luz fría, de LED, esas no se calientan, entonces, obviamente blanca, no, blanca, no como la que yo tengo aquí, que es amarilla, esa no, porque, lo que hace es que los tonos de piel, los ves verdosos, los ves amarillentos, y la luz blanca, da, más pauta, que puedas utilizar, la corrección de color, bien, ahora, lo que él hizo es que fue, lo que hizo es que, puso eso, puso la cajita, puso el foco, y para que diera mucho más luz, en la que debería dar el foco, lo que hizo fue, revestir las paredes, de la caja, de aluminio, y fue, una idea, que dije, orale, nunca, nunca se me hubiera ocurrido, entonces, me dijo, sí, estoy súper sencillo, o sea, solo una recubierta de aluminio, y da una luz, obviamente, como la luz te da en la cara, pues, o sea, te ciega, y estás como así, o sea, ya no ves, te lastima mucho los ojos, entonces, ¿qué es lo que puede hacer el filtro? ¿qué es lo que puede hacer función del filtro? Tan sencillo como un papel albanero, pones un papel albanero, en vez de ser la luz totalmente directa, o sea, así, lo que hace la luz es hacer esto, se expande, o sea, expande la luz, hace la luz más uniforme, y no te lastima tanto los ojos, y no gasta tanta luz, entonces, ustedes, con 400 pesos, pueden hacer tres de este tipo de luces, y ya tienen las tres luces mínimas para hacer un crono aquí, o sea, dos de frente, y uno arriba, o abajo, si pueden hacer las cuatro, perfecto, o sea, dos de, dos de frente, uno arriba, y uno abajo, para que no quede sombra su figura, y ya, y por ejemplo, el croma key, por ejemplo, una chica, contó en primer curso, una chica lo que hizo fue pintar su garage, le pidió permiso a su mamá, y pintó el garage entero de color verde, y hizo un proyecto bastante bueno, y este, otra, otra chica, pintó la pared de su cuarto de color verde, y otros, que obviamente, pues tal vez decimos, no, pues es que a mí me gusta conocer mi cuarto, o no tengo un cuarto exclusivo para poder grabar, y no lo quiero pintar de verde, pues lo que hacen es este, comprar una tela, en la tienda telas, que sea mate, no que sea brillante, brillante no, lo que queremos es que absorba la luz, no que la rebote, entonces, compras una tela, la tienda de telas mate, de un metro, por 50 pesos, creo, y ya, tienes tu croma key, o sea, te puede gastarlo mucho, así, así, ya exagerado, como unos 500 pesos, o menos, y ya tienes tu croma key, tienes tus luces, ok, el tripié igual, lo haces con tubos de PVC, y ya, ahí en internet, hay como, como armar un tripié con PVC, y es más, hasta con cartón, o sea, la verdad, con esos tubos de cartón, es más, es más, vi uno que lo hacen con, con, con este, ¿cómo se llama? Con los del papel del baño, reforzados, o sea, si no, se aplasta, por el peso, pero, o sea, o sea, de que se puede, se puede, no necesitan un tripié así, esos que les digo, que suben, bajan, no sé qué, tampoco, aún así pueden usar un tripié, si tienen una cámara, pueden usar un tripié de fotografía, que en el, o al mar les cuesta, a mí me costó, 350, y está bastante bueno, o sea, puede subir, bajar, o sea, puede hacer tilt-ups, tilt-downs, y paneos, y para hacer los dollies, que es cuando recorres el tripié, o no sé, hacia enfrente, hacia atrás, les puse las rueditas de esas como de este, lo que tienen los muebles abajo, se las puse, y ya, o sea, de que se puede, se puede, o sea, no necesitan tener un equipo súper, súper carísimo para poder hacer, les digo, hay gente que lo hace con menos, y pueden ocupar ese dinero para otras cosas que quieran invertir, ya sea en Google Ads, en Facebook, o lo que sea, ya pueden hacerlo. En cuanto a la grabación, de micrófono, porque sí es importante, como les dije, grabar en un audio, grabar bien audio externo, que ahorita dice Cintia, que el sonido, la voz se escucha lejana, y lo exterior clarísimo, es por el tipo, es por el tipo de micrófono. Pequeño tip, no sé con qué micrófono hayas grabado, Cintia, pero puede ser que el micrófono sea más ambiental, que de onda corta, ajá, ok, con el teléfono, me viste con el teléfono, bien, el teléfono puede, puede, pudo llegar a pasar que el ruido de ambiental, era mucho más fuerte, que tu voz, ahora, grabar en exterior con un micrófono, de nuestros teléfonos, es sumamente complicado, porque pasa eso, graba todo, graba el de la basura, el perro, graba todo, entonces, este, lo que podrías llegar a hacer, para poder resolver eso, sería, ok, bueno, ok, bueno, primero, si no tienes mucho, mucho, pues sí, barro, cash, pasta, luz, este, si no tienes mucho, podrías hacerlo, con los manos libres, he visto mucha gente, que, eh, lo hace con, los manos libres, no importa que se te vea, o sea, no importa, la verdad, no importa, eh, si tienes, de los inalámbricos, que están de moda, súper chido, increíble, eh, si no, y tienes el presupuesto, básico y funcional, es, eh, un, si le conoce como levelier, es de los que has visto, en los noticieros, que están aquí, en el cuello, esos, esos son de onda corta, y hay unos, obviamente, te vas a topar, que sean alámbricos, porque son los más baratos, eh, hay uno que es de 400 pesos, eh, ese lo puedes conectar a tu teléfono, y grabas, sin ningún problema, lo puedes conectar a la cámara, tienen la entrada, se me olvidó, no me llame la entrada, pero la entrada universal, no sé si se le alcancen a ver, pero es esta entrada de aquí, la entrada de los audífonos, de toda la vida, eh, si tienes, eh, un iPhone, este, hay adaptadores, se llama levelier, si no te lo escribo por aquí, eh, hay, hay diferentes gamas, puede ser, este, o puede ser, este, el ultra caro, obviamente, pues es este, pues sí, ¿no? te da una mejor calidad de audio, pero el de 400 pesos, te lo da perfecto, no ningún problema, porque he trabajado con uno de esos, eh, pero si no cuentas con el dinero, o si ahorita, por cuestiones del mercado, como está la situación, está caro, que lo puedes encontrar en mercado libre, o lo puedes encontrar mejor en Amazon, te va a salir probablemente más barato, si tienes Amazon Prime, mucho mejor, pero, eh, si no tienes como, eh, con los audífonos, la verdad está súper bien, o sea, no, no le pide nada, la verdad, o sea, se escucha bastante bien, por el momento, en lo que, llegas a tener, un equipo que tú gustes, ahora, si tienes cámara, eh, pues sí, vas, vas, te tendrías que grabar con el, totalmente con el teléfono, otra vez, y pues como que, quitar un poco el ruido, pero no se va a quitar del todo, ah, ok, no está, perfecto, sé si te va a funcionar, totalmente, es más, puedes traer el teléfono, como, no sé si has visto, eso se ve más en las, eh, programas, como, sale el sol, si has visto, sale el sol, o de una alegría que tienen, eh, como un tabiquito atrás, ok, eso es el micrófono, o sea, lo puedes tener así, puedes poner a grabar tu teléfono, y lo tienes atrás, aquí, en el bolsillo, y ya, ni se ve, solo se ve el cable, y ya, totalmente, perfecto, sin ningún problema, y, este, ok, ok, bueno, este es un, bueno, antes de pasar eso, porque escuché demasiado, este que vamos a ver, es un video, que, este, que fue, que fue hecho aquí, ajá, para que vean lo que, se logra, lo que se puede lograr, con, de decir, una alumna, con low budget, o sea, con, este, bajo presupuesto, jajaja, entonces, este, para que ustedes lo, lo escuchen allá, voy a, voy a, este, a silenciarme tantito, y, a silenciarme tantito, ¡Gracias por ver! Ahorita, este, mi compañero Ponciono va a decir, este, ¿quién hizo este video y qué es lo que quería lograr? ¿Ponciona? ¿Andas por ahí? Hola, ¿qué? Hola, ¿sí me escuchas, verdad? Sí. Ok, bueno, pues sí, este es uno de los trabajos que nos compartió José Eduardo. Este, José Eduardo, bueno, vino a tomar clase aquí. Algo que sí tenemos muy, hacemos el compromiso con cada una de las personas que nos acompañan en los cursos, es que cada clase tenga un objetivo en concreto. O sea, cada clase es un compromiso que hacemos con ustedes para crear contenidos, que es realmente el objetivo para lo que viene la gente. Motivarlos, dándoles todas las herramientas necesarias para que ellos ya se enfrenten a todo esto. Y, pues, precisamente este es el trabajo que hizo José Eduardo. Él estuvo por acá, él venía totalmente así desde cero, y él tenía toda esta cuestión de emprendimiento, porque era realmente su proyecto de empezar a hacer publicidad para la gente, y, pues, tenía estos compañeros que tenían esta academia de baile. Entonces, él lo que quería era precisamente llegar con ellos y decirles, oye, puedo promocionar la academia, puedo promocionar tu negocio, pero, pues, obviamente todavía no tenían un sistema para evitar toda la cuestión de colores, de tomas, de sonidos, o sea, cómo ponerlo junto, cómo poner la música. Me parece que Carlos estaba escuchando muy bien la música por ahí, pero, pues, precisamente ellos vinieron, y fue lo que tuvieron, la transformación que tuvieron de cero a cien, cuando este, pues, vinieron al curso. Obviamente, pues, tú has estado en estas aulas, ya sabes que realmente cada clase tenemos el registro de los temas, el nivel de satisfacción con ellos, y, pues, esa es nuestra principal misión. Y realmente somos, pues, nos dicen muy felices, ¿no? Cuando la gente viene y ya después regresa y nos comparte estas experiencias de, oye, ya pude hacer esto, puedes sacar esta animación, ya tengo mi propio negocio, idea de publicidad, ya estoy teniendo clientes satisfechos, ya estoy contando historias, y, pues, eso a lo largo de 10 años, pues, lo hemos visto muchas veces. Hay varios compañeros que ya tienen su canal de YouTube, hay otros compañeros, pues, que de hecho de aquí han salido a, pues, a ganar concursos, a tener, este, otras oportunidades a nivel nacional, a nivel extranjero. Entonces, básicamente es lo que queremos nosotros cuando viene la gente. O sea, que, que, que nos ayuden a transformar ese proyecto, a transformarlos a ellos, y tener varias oportunidades, como el caso de José Eduardo. Esa es algo de la, de la experiencia que nos compartió, que al mismo nos comenta, pues, que ya sus clientes están quedando muy fascinados con el trabajo que logró entregar, ya a partir de tener esta nueva, esta nueva habilidad, ¿vale? Sí. Ok, entonces te regreso la palabra, porque todavía nos queda por ahí uno que otro consejo, ¿verdad? Sí, ya te vamos a ir a los programas. Ok. Ok. Bien. En la edición. Bueno, más bien programas para editar. Hay muchos programas. Entonces, no solamente está lo que es Adobe Premiere, hay muchos programas, como les dije, un, un, este, un buen alumno, compañero también, edita, no en Premiere, edita en, Overdirector, es más, pueden editar en Windows Movie Maker, que creo que ya no existe, pero creo que sí, todavía lo puedes desgarrar por ahí, por la tienda de, de Windows, es totalmente gratis. Windows Movie Maker tiene casi lo mismo que tiene Premiere, o sea, solo lo básico, o sea, Premiere es lo que tiene, lo que tiene Premiere de extra, es que puedes quitar, que es el, bueno, Premiere lo conoce como incrustación de pantalla verde, o sea, es el Chrome aquí. Y, bueno, pues, esas animaciones y bla, 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 pero, si solo quieres cortar y pegar Windows Movie Maker, puedes hacerlo. Puedes, si tienes Mac, puedes hacer Final Cut, si más no recuerdo, lo tiene activo, bueno, más bien lo tiene por default en el sistema, en el software, y iMovie, también puedes hacerlo. O sea, les digo, no, no hay como que, ah, no, pues es que yo ocupo Adobe Premiere y está, y es mucho mejor porque me saca en más calidad, no. O sea, la calidad la defines tú y cómo grabas. No, este, no es, no es que, ah, yo grabé, no, yo edité con, hay otro que es, bueno, uno que es como el pro, es este, se llama DaVinci Resolve, se llama el programa. Pero, si es gratis, pero está tan pesado que ni siquiera mi máquina lo puede agarrar, ¿no? O sea, no lo puedo correr porque mi máquina no puede, se traba, ¿no? Entonces, pues, yo edito con Premiere y la verdad es que estoy bastante angustiando con Premiere, tenía sus problemas como Vox y demás, pero, bueno, no importa, o sea, de que se puede, se puede. Si un, si un chico puede editar su teléfono, pues, eh, creo que, pues, si tienes una computadora y doble Premiere, pues, igual puedes. Este, el siguiente es Adobe After Effects. Ok, en After Effects, sí es un poco, no es complicado, lo que pasa es que After Effects es un programa muy, ¿cómo decirlo? No es celoso, es muy, es muy caprichoso el programa. Me parece que hablo de una persona, pero es que, de verdad, después de usar años After, llevo cerca de, y empecé a usar After cuando iba en la prepa. O sea, tenía como 20 años cuando empecé a After, o sea, llevo casi como 8, 9 años usando After Effects. Entonces, pues, sí, es una relación, sí, de amor, odio con el programa, porque, pues, me ha sacado canales verdes y a veces lo amo, ¿no? O sea, porque es muy bueno. O sea, es un programa muy caprichoso porque te deja hacer muchas cosas, o sea, te deja hacer muchísimas cosas, es muy bueno, es muy intuitivo y tiene miles de formas de crear las cosas. O sea, te da muchas herramientas para poder crear lo que tú quieras, animaciones, motion graphics, como dice aquí, créditos, pantallas verdes, lo que ustedes quieran. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. O sea, ustedes pueden meterse así, solo por googlear, pueden meterse a Google y poner, este, tú ya sabes After Effects, escribir textos en After Effects y van a ver que alguien escribe textos de una forma, alguien escribe textos de otra forma, alguien escribe textos en otra y te das cuenta que hay demasiadas formas de crear el texto en After Effects. Tú ya solo decides cuál es la que más te acomoda. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de After Effects. No es complicado del programa, mucha gente piensa que, o sea, lo abre, les digo porque me ha tocado con alumnos y que lo abre y se espantan. O sea, luego me dicen, no, profe, es que ya vamos a lo complicado. Y no, no, no es complicado, o sea, no, o sea, sí impacta porque tiene muchos botones y no sabes para qué sirve cada cosa, pero una vez que vas viendo las herramientas y todo, ya se va haciendo más ameno el programa y obviamente al principio no vas a ver que hiciste, wow, hiciste unos créditos tipo Avengers de, se lo pide el nombre, de la era de Ultron, ¿no? O sea, no, obviamente no, vas empezando, pero, o sea, si te llega a gustar After, la verdad, puedes hacer muchas cosas. inclusive puedes, no sé si han visto en After Effects, bueno, no sé si han visto en algunos videos de YouTube de gente que baila, es que no, es que tiene un estilo de eso, gente que baila así súper increíble y le salen como siluetas y de repente salen como clones de las siluetas y está la persona bailando y las siluetas lo siguen. Eso se hace en After Effects. Entonces pueden llegar a hacer muchas cosas y bueno, o sea, no les digo, no es tan complicado, ahorita ustedes tienen la ventaja de que hay gente que sabe a dos Premiere y hay gente que sabe a dos After Effects. O sea, y hay cursos que hay a dos After Effects, hay cursos que hay a dos Premiere. Entonces, este, no es como que digan, híjole, ¿y ahora cómo funciona? ¿No? Pues pícale, a ver ahí qué hace. Está bien, está bien que hagan eso, súper bien, la curiosidad es súper chida en cuestión de edición, nada más. Está súper chido eso, pero pues hay veces que faltan las guías, ¿no? Con una buena guía ustedes pueden llegar muy lejos sabiendo solo lo básico. Entonces, este, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo inicié en After Effects y en Adobe Premiere no había cursos, o sea, era por ahí del 2009, 2008, 2010 más o menos. no este, no había cursos de After, no había cursos de Adobe Premiere o no los conocía. Entonces, pues yo empecé solo, o sea, yo empecé así en tutoriales y eso y no sabía muchas cosas del programa y los fui aprendiendo poco a poco. Entonces, ahorita ustedes tienen la ventaja de que hay muchos cursos de After Effects o este, aquí imparten en la escuela digital cursos de After Effects o como premio, entonces ya tienen una guía, ya tienen, ¿quién les diga? Ah, no, pues After Effects es una sí, así, 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 así. Entonces, ya no tienen que asustarse tanto de que, ah, no, son After Effects, no, es difícil, no, con ganas y, y este, disponibilidad, pues se puede. Les digo, ilustración también se decía lo mismo, ahí la llevo. Ok, bueno, antes de esto, vamos a pasar a unos ejemplos de lo que han hecho algunos alumnos de aquí de, de la escuela digital. No sé, Ponciano, ¿quieres decirnos algo sobre los alumnos que nos prestaron su, su contenido? Vamos a ver ahorita. Pues vamos a ver, está en la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, ella es Fernanda, ella realmente, pues lo que más le interesaba era la cuestión de animación y, pues realmente vino al curso de After Effects y esos son unos ejemplos que se pueden hacer en la animación 2D, este, digo ya, los temas, pues digo, están ahí, están animar texto, están animar todas estas cuestiones de, como si fueran datos. Este, también te acuerdas que uno de los ejercicios que hacen mucho es la interfase de Iron Man, esa cuestión de que sale, y está todo eso, los hologramas. Por ejemplo, este tipo de animación también se trae con video real. Este, hace ahí que esté corriendo. Y, pues toda la, aparte también lo que tú decías, ¿no? Que si tienen esta cuestión de ilustración y ya quieren darles el nuevo giro a la ilustración para que cobre vida, este, pues digo, esta After Effects va a ser una herramienta con la que se van a, van a divertirse por horas. Ahora sí, ustedes ya tienen los elementos gráficos o si no, también los pueden, este, tener ahí, este, algún amigo, algún compañero ya juntos a hacer este proyecto o ustedes mismos a hacer sus elementos. Y vean que este es un ejercicio muy sencillo, este, muy, este, muy simpático, muy, muy colorido y, pues fue algo de los proyectos que se hicieron aquí en la escuela de esta compañera Fernanda que exclusivamente tenía este interés de crear, este, todos estos mundos animados. ¿Ok? Entonces este, pues digo, este, digo, es uno de los, uno de los proyectos que les compartimos a ustedes y para recordarles que precisamente este, el objetivo del curso es de que cuando salgan ustedes ya, como bien dijo este Francisco, tengan esa guía, tengan esa posibilidad de sacar de todo el potencial, que ya no se sienten al programa y digan, este, bueno, ¿ahora qué hago? Este, ya ven que, bueno, lo autodidacta, creo que hay otro, otro ejemplo de otro compañero. Ah, ok, ahí sí nos compartes. Este, este también es un ejercicio de una sola clase, ok, realmente esos ejercicios, ese ejercicio es de una sola clase, les trae un compañero que quería realmente en este caso hacer, empezar el concepto de los motion graphics y pues el ejercicio que simplemente este, trabajamos aquí fue este, hacer una canción, o sea, realmente es la letra de la canción, así como una especie de, una especie como esas de que adiós, o esos, esos videos que va poniendo la letra de la canción según este, un tipo de animación. Entonces, este es un trabajo que se hizo en que, alrededor de dos, tres horas, la persona ya poder empezar a animar, a crear las máscaras, a poner todos sus efectos, entonces realmente es un programa, como bien dice Francisco, en un método, sí puede ser un poquito este, demandante, un poquito caprichoso, pero a la vez tiene esta cosa que es muy generosa, o sea, inviertes una o dos horas con él y ya te empiezas a ver este, toda esta cuestión creativa que empieza a fluir de ti, entonces es algo muy gratificante, entonces es algo, también un algo muy, muy emocionante de ver en las aulas, este, cómo la gente va encontrando toda esta, esta cuestión en ellos, les digo, esto es un trabajo de dos, tres horas, de una persona que llegó a la clase y empezó a jugar con el programa, con la guía de instructores, como instructor Francisco, y ya pudo empezar a jugar, o sea, realmente es un trabajo de, pues sí, de una sesión, ok, obviamente pues todo el video dura toda la canción, ¿qué te parece? Pero ya vieron ahí, agregar elementos, ¿y qué te parece? Vamos al otro, ahorita le ponemos pausa y este es otro, este es también una de las experiencias, ok, pues sí, bueno él nos comparte que su experiencia aquí con nosotros fue muy buena, obviamente todas mis compañeras, mis compañeros de la administración, siempre tenemos la noción de hacerles la experiencia lo más agradable que se pueda, este, por ahí por ejemplo nos comenta que también hay un detalle con su pago, pero pues todos estos detalles que nos comenten, tanto administrativos como de contenidos, ustedes nos van a tener la experiencia de que vamos a atenderlos, no los vamos a dejar hasta que ustedes se vayan satisfechos, porque también es ese, el compromiso que tenemos con ustedes, ok, y pues ya nos comparte que las clases pues serán muy amenas y pues todos los ejemplos, que realmente es el punto, el mano es a la obra, o sea, la gente viene a estos cursos para realmente empezar a hacer, es como pues aprender a manejar, ya queremos el carro, ya queremos salir y es lo que les ayudamos nosotros, ok, les queremos hacer la invitación de que hagan todas las preguntas que tengan, todas las preguntas que tengan, por favor nos las compartan para que Francisco lo pueda manejar, no sé si puedo compartir ya pantalla o si me ayudas compartiendo la pantalla Francisco y entrando a la página de la escuela www.escueladigital.com.mx ya sea que tú me ayudes Francisco y que nos compartas la página de internet y les recuerdo que por haber acudido acá van a tener algunos premios especiales, les van a llegar, si no es que ya les llegaron a sus correos, una colección de sonidos, son aproximadamente mil sonidos para que puedan poner en sus recorridos, ahí tenemos sonidos ambientales, sonidos de lugares, ambientación, armas, herramientas, sobre todo, digo ya sea que quieran un proyecto de video de arquitectura que tenemos muchos compañeros arquitectos por acá, videos, animaciones como la que vimos de Fernanda, van a tener también la opción, se les va a llegar también directamente la colección de fuentes que tenemos, digo para que ahí tengan, son como aproximadamente 700 fuentes y en colaboración con nuestros compañeros de marketing, les va a llegar una guía para todos aquellos que tienen ya un proyecto quizá más exclusivo a lo que es vender o ofertar un producto, una guía para organizar su guión de marketing, que es lo que pueden hacer paso 1, paso 2, paso 3 para estructurar su video, ahí está la guía en Excel donde ustedes pueden directamente hacer su guión y un diagrama también que le hicimos con la colaboración de los compañeros del curso de marketing donde pueden identificar como lo que decía Francisco, una cuestión comercial, cuál es su personaje, cuál es su villano a vencer, entonces estos manuales comerciales los van a recibir a su correo junto con todas estas galerías de herramientas, ¿vale? entonces no sé si nos compartes la pantalla en la página de la escuela Francisco, ¿qué puede? ok, bueno, si no también a sus correos les va a llegar la opción para inscribirse a los cursos, obviamente tenemos las dos modalidades de cursos, la modalidad presencial, ahorita estamos cuidando todas las medidas de higiene, de hecho Francisco y acá estamos a partir de uno de los salones, son bastante amplios, estamos vigilando el mínimo de personas, las medidas concretas, de hecho si bajamos ahí en el curso de ese, ese es nuestro taller directamente, si bajamos, ahí están todos los temas, todos los compromisos que tenemos, abajito están ya los, son los ocho objetivos concretos que tenemos, esos son uno por clase, son ocho pequeños proyectos que los vamos a ayudar a desarrollar, tenemos este, te digo, los inicios de manera presencial en las próximas fechas, por ahí vienen, y a sus correos les va a llegar la opción para si desean inscribirse, hacer directamente la inscripción ahí desde su celular, ahí está el temario, y la modalidad BeLearning, ¿cuál es la modalidad BeLearning? La verdad BeLearning es precisamente nuestra opción en línea, que realmente, bueno es muy dinámica, porque realmente vamos a tener una transmisión a la semana, por ejemplo en esta va a ser los sábados de once a dos, se va a hacer la transmisión ahorita, por ejemplo Francisco nos va a estar explicando todos los temas que se ven en el temario, y no se preocupen, porque si por alguna razón no pueden conectarse el sábado, la clase va a estar en nuestra plataforma digital, nuestra plataforma en línea, donde van a poder consultar ese video durante toda la semana, y incluso acabando el curso van a tener acceso a esa plataforma para revisar su curso durante siguientes tres meses, entonces incluso si por alguna razón no pueden acompañarnos en una sesión, no pasa nada, la sesión va a estar almacenada ahí, y durante ustedes, durante tres meses van a poder revisarla, no hay otra vez, y también van a tener una sesión de dudas y pues de preguntas y respuestas, ya sea de clase a clase y también durante lo que dure esos tres meses van a poder mandarnos sus dudas, y todos estos materiales también que se van a estar haciendo van a poder consultarnos durante todos esos tres meses, por ejemplo este webinar lo van a poder checar ahí si tienen alguna duda, o también otros pequeños este, videos exclusivos que hacemos para resolver todas las inquietudes que nos comentan de los cursos, entonces van a tener acceso durante tres meses en esta modalidad Be Learning que les digo yo aún así es una vez a la semana donde pueden interactuar en vivo o si desean acompañarnos en la manera presencial además cuando les llegue este cupón de pago a sus correos van a tener como promoción van a tener una hora de asesoría individual con los inscritores en este caso por ejemplo con Francisco es decir si se inscriben van a poder tener su curso incluso el curso Be Learning que es la transmisión directa para todos los inscritos pero además van a tener la opción de pedir una hora exclusiva para dudas y respuestas ya de sus proyectos o ya de un tema en particular con el instructor en este caso por eso es Francisco que realmente es el que nos va a estar acompañando con los siguientes horarios entonces no los hacemos la invitación les comentamos que cada clase está respaldada con un compromiso de objetivos y vamos a estar siempre al pendiente de que toda la experiencia con ustedes siempre sea algo muy favorable entonces los invitamos a que nos acompañen a que nos dejen ayudarlos y ya en este proceso y pues para crear estos contenidos entonces esperen en sus correos en los que ya les llegó el botón para inscribirse y todos estos premios que se les van a compartir a ustedes por habernos acompañado esperamos que no tengan alguna pregunta si no por favor todavía compártanla y pues vamos a estar esperándolos en las siguientes actividades que tenemos ya se pueden inscribir por ahí vamos a estar viendo por ahí algunas cosas pantalla verde de hecho aquí en la del Valle tenemos un pequeño estudio de pantalla verde ya con luces en otro webinar futuro pues les vamos a mostrar cómo preparar todo esto para ya grabar por ejemplo si en un caso tienen esta oportunidad de crearlo como dijo Francisco o incluso tienen acceso a uno vamos a enseñarles cómo preparar todo por ahí vamos a ver también las cuestiones ya si quieren más enfocarse a videos de marketing también por ahí viene uno junto con los compañeros que dan el curso de marketing entonces vienen varias cosas entonces tengan al pendiente y pues les hacemos la invitación a que nos acompañen en los cursos ya sean cualquiera de las modalidades que interesen y que disfruten de todos los elementos que les vamos a hacer llegar ok no sé si quieras compartir algo más Francisco si me escuchan no solamente tienen alguna duda de lo que se vio ahorita y ya ok y pues cerramos con hacerles la invitación de que se animen este vuelvan a ser esos youtubers esos streamers que siempre quisieron realmente pues les digo ya la situación este no sé nos llevó a todos a la parte virtual entonces vamos a sacarle provecho vamos a aprovechar de estos tiempos que luego tenemos ahí no hay razón para cual detenernos digo sacar lo mejor de toda la situación y pues empezar o sea ya sea que nos gusten los cómics los libros este la tecnología o entrevistar gente pues anímense y hagan ya su canal este que realmente tenemos ahí la posibilidad y pues sí y por qué no incluso si ustedes son arquitectos son abogados no pasa nada pueden empezar a entrevistar más arquitectos más abogados a hablar de un tema y pues van a tener todo este número de personas que los van a empezar a buscar y van a empezar a crear su propia marca comercial entonces incluso imagínense yo en su currículum ya no va este digo en la parte de recursos humanos que luego también vamos por acá de hecho eso sí ya lo empezamos a ver la gente ya no sólo pone este los lugares donde ha estado hay gente que ya empieza a poner su canal por eso les decía que cualquier profesión tenga no pasa nada si tenemos ya por ejemplo arquitectos o diseñadores gráficos que ponen su canal ya de diseño como quien dice no pues mira también puedo hablar de esto entonces ya toda esta cuestión del video ya se formó una parte entonces pues ya este pues vamos a sacarle provecho ¿no? y los invitamos precisamente a que se animen no le tengan miedo y recuerden que todas estas partes donde iniciamos pues es como que esa época dorada que ya después cuando crecemos recordamos con mucho cariño pero que al principio nos daba mucho miedo ¿no? entonces ustedes anímense les hacemos esa invitación esperamos ver que todos los canales nazcan crezcan y pues que todos ustedes lo disfruten mucho y pues obviamente estamos aquí para ayudarlos en ese proyecto ¿vale? Francisco ¿algo más? no no sólo que pues sí no pierden la oportunidad de entrar al curso para que si quieren iniciar pues ya sea alguna vez ok pues entonces esperen los correos recuerden si se inscriben ya con los la opción que les vamos a mandar tienen de regalo una hora de asesoría personalizada con el instructor para que puedan sacar su proyecto en particular ¿vale? ok pues los esperamos por aquí pues muchas gracias gracias Francisco sí no gracias a ustedes